Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar los puntos claves del capítulo 48 de la promesa que se emite de lunes a viernes por la tarde a las 16, 30 en la 1. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Tras una dura conversación, Mauro aleja cualquier esperanza de volver que pudiera albergarle honor. Jimena comunica a la marquesa que se va a casa de sus padres, aunque no le explica los verdaderos motivos. No obstante, Cruz no se queda quieta y pide a su marido que haga algo con Manuel. Alonso habla con Manuel y le explica con claridad por qué debe casarse con Jimena cuanto antes. Por otra parte, Jana comienza a sospechar del padre Camilo y le pide ayuda a Salvador para descubrir qué se trae entre manos. Entre tanto, el médico visita de doña Eugenia y María Fernández tendrá que ingeniárselas para que no descubra que no le han estado dando la medicación que tenía prescrita. Además, Lope recibe en la promesa a un desconocido llamado Miguel, que nadie sabe qué hace allí. En cuanto al varón, éste ofrece a Teresa el puesto de ama de llaves en su casa, algo que la doncella se piensa muy seriamente.